que notas chatele sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal y es que chatele después de más de un año volvemos aquí la ley a este pueblo hermoso de acá del departamento de nos hace hoy y vamos a hacer un vídeo muy interesante prácticamente yo me auto invité para venir a ver cómo se vive una final acá en este municipio además hacerle algunas imágenes acerca de este pueblo de muchas de sus calles que eso no lo hice en el último vídeo que tanto ha cambiado aquí la ley lo vamos a ver el día de hoy ya dándonos una vuelta por el centro de quilalí no ha cambiado mucho el mercado municipal chiquito el parque lo mismo la iglesia si la mira un poquito más restaurada pero eso sí ya lo aledaño al centro y todo eso ustedes miren que el comercio está acrecentando aquí en quilalí es normal pues que todos los pueblos se vayan desarrollando pero aquí la ley está creciendo económicamente y me dicen que el casco urbano también está creciendo bastante eso es interesante verlo en estos pueblos de acá del norte de nicaragua que vayan creciendo y que la economía vaya aumentando otra cosa que veo miro bastante movimiento la última vez que yo vine no sé si que había ese fin de semana pero no y casi movimiento pero hoy que es domingo miro bastante movimiento aquí en quilalí eso alegra saber que estos pueblos van creciendo no no Gracias por ver el video. Ya estamos en el campo municipal de aquí de Quilalí, a punto de empezar la final del partido del día de hoy. Hay un ambientazo, un ambientazo para una final. Bueno, juega el Galaxy de Panalí contra el Santa Isabel de aquí de Quilalí, o sea, partidazo. Así que les vamos a dar unas tomas para que vean un poco del ambiente aquí en Quilalí, final del campeonato municipal. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Como hay que observar! ¡Como hay que observar! ¡Ey! ¡Llampas! ¡Llampas ahí! ¡Uy! ¡Llampas ahí! ¡Llampas ahí! ¡Llampas ahí! ¡Llampas ahí! ¡Llampas ahí! ¡Llampas ahí! El primer tiempo en Quilalí va ganando el equipo de Panali 2 goles por cero eso es lo de que... puro pelotazo si es el fútbol de acá muchachos hay que ser sincero o sea no hay táctica no hay técnica puro pelotazo el que le pegue el largo y gol gana pero va ganando Panali a Quilalí 2 a 0 va a morir en el segundo tiempo a ver si Quilalí levanta y juega un poquito mejor reitero el equipo de Quilalí toca un poquito mejor así que... sin embargo va perdiendo así que... vamos a ver miren Chatele a pesar de que hay lluvia brisa está haciendo un frío ahorita la gente es fiel a su equipo de fútbol vea este... aquí está llenito este campo fiel a su equipo de fútbol en esta gran final pues para todo vale loco vamos a ver chatele terminó el partido ganó Panali 3 goles a 0 nada pudo hacer Quilalí Chatele allá al fondo está la celebración la entrega de los trofeos bonitos trofeos para el primer y segundo lugar está el campeón y subcampeón así que... así se disfruta el fútbol Chatele en estos lados de Nueva Segovia que salió 3 4 5 4 5 5 500 menos 1 2 6 6 6 7 6 7 ¡Suscríbete!